El siguiente programa no contiene escenas de sexo, ni violencia, ni lenguaje vulgar. Es para toda la familia. Biolodos, atención integral de residuos industriales, presenta las noticias en Fusa TV. La síntesis de todos los sucesos de Fusagatubá y la región, los hechos que son noticia en la Ciudad Jardín, manténgase actualizado. Aquí comienza FTV Noticias. Líder de la Asociación Colombiana de Camioneros, nos cuenta lo que muchos ciudadanos desconocen. Centenares de personas marcharon con antorchas, mostrando su inconformidad con la nueva estratificación de la ciudad. Ayer iniciaron los Juegos Departamentales del Magisterio y ya se dan las primeras capturas por intentar hurtar a los visitantes. Vehículo hurtado en días anteriores en la vereda Usatama es recuperado gracias a los operativos de la policía. Comunidad de la Urbanización Monteverde, temerosos por los deslizamientos de tierra y grietas en los suelos. Usted sabe qué es el plebiscito, encuesta del día. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Un gran saludo para ustedes que nos acompañan a esta hora de la noche. Bienvenidos a FTV Noticias. El líder camionero de Fusagasugá nos explica el por qué aún no llegan a un acuerdo con el Gobierno Nacional. La negociación entre el gremio transportador camionero y el Gobierno Nacional se había suspendido después del accidente del gobernador de Boyacá en medio de protestas. Y sin señales de arreglo entre las dos partes, tras ya 44 días, los colombianos esperan se normalice la situación que está afectando grandes y pequeñas empresas en el país. Por falta de materia, insumos y en el caso de las familias, escasez de alimentos y precios exuberantes. Pero algunos planteamientos que tal vez los ciudadanos desconocen del por qué no se llega pronto a un acuerdo, son informados por el director operativo de Fusagasugá de la Asociación Colombiana de Camioneros. El Gobierno, a través de estos días, desde que iniciamos nuestra inmovilización, ha desinformado a Colombia. Y los medios de comunicación nacionales están a favor de él desinformando completamente las noticias. Nos están haciendo ver como los verdugos de una situación que definitivamente va a llevar al acabose al gremio transportador colombiano. El ministro sale diciendo unas fórmulas que son completamente opuestas a lo que él está ofreciendo en las mesas de trabajo, pero cuando se dirige a la opinión pública, desinforma completamente. Por ejemplo, el tema del 1 a 1, que todas las personas que tienen carros de servicio público saben que hay una regulación del parque automotor y que el 1 a 1 es la única manera de establecer un buen equilibrio entre oferta y demanda. Esto es lo que nosotros estamos pidiendo, que se desintegre un vehículo viejo para poder matricular un vehículo nuevo, al igual que sucede con las bucetas y con los taxis. Esta es una parte que desconoce Colombia, por eso estamos luchando por el 1 a 1. Y el Gobierno Nacional dice que lo avala en este momento, pero no dice que dentro de 18 meses esa figura va a desaparecer y finalmente vamos a quedar en la misma situación que estamos hoy, que nos quieren quitar el 1 a 1 y quedaremos sin patrimonio y nos van a desplazar de transporte. Otro tema importante es la entrada de una multinacional. Ellos dicen que es un mito y yo le digo a toda la audiencia, a todos los televidentes de Fusagasugá, que no es un mito. Esta transnacional ya ingresó a Colombia, ya le vendieron la navegabilidad por el río Magdalena y ya le vendieron las vías férreas de Buenaventura hacia la Tebaida y ahora se quieren apoderar de todo el transporte de carga por carretera en Colombia. Ese es el principal motivo de nuestra protesta. No queremos que una multinacional venga y se apropie. Ellos van a ser como un cáncer y poco a poco invadirán otros sectores de la sociedad porque ellos son compradores de materias primas. Javier López, usted como director operativo de la Asociación Colombiana de Camioneros nos podría hablar de pronto de la parte económica. Empecemos explicándole a los ciudadanos qué es un flete. A ver, un flete es una contratación que se hace por parte de un intermediario con el gremio transportador, con las tractomulas, camiones o con las turbos. Yo sé que ustedes, amigos de Fusagasugá, todos saben que si nos montamos en un servicio público esto tiene una tarifa, en una buseta. Si nos montamos en un taxi tiene una tarifa mínima. Si vamos a tomar un vuelo en avión tiene una tarifa mínima. Si vamos a viajar a Bogotá tiene una tarifa mínima. Nosotros hoy en día no la tenemos porque nos fallaron en un acuerdo que nos hicieron en el 2008 donde establecieron un tope mínimo para el pago de nuestro transporte, de nuestros fletes. Hoy en día desposeemos eso. El gobierno montó una fórmula que se llama el CICETAC de costos operativos que es completamente errónea teniendo en cuenta la realidad de los costos en los que hoy en día insumen todos los transportadores en Colombia. Lo único que exigimos es eso, que nos den un tope. ¿Estos fletes en qué consisten? En que pactamos un precio, un valor, por el costo de la mercancía que vamos a transportar de Bogotá hacia Buenaventura o de Buenaventura a Bogotá. Particularmente el viaje de Bogotá hacia Buenaventura. Es un flete que marca 1.750.000. Le vamos a invertir 1.100.000 de combustible a nuestros vehículos. Le vamos a invertir 420 en peajes. Le vamos a invertir 100.000 pesos entre carga y descarga. 100.000 pesos de descuentos de la empresa. 200.000 pesos de costos para el conductor. Ahí nada más ya superaron los gastos al precio que nos están pagando en nuestro origen por el transporte de la mercancía. Y si hablamos del viaje de Buenaventura hacia Bogotá, tenemos la misma situación. Lo que nos representa de utilidad escasamente queda representado en un millón de pesos. Y teniendo en cuenta que esos son los gastos de un viaje. Todos tienen que saber que una sola llanta para una tractomula está alrededor de 1.300.000 y 1.400.000 pesos. Y son 22 llantas que hay que estar cambiando mínimo cada año. Todos sabemos que debemos cambiar frenos, que debemos cambiar aceites, que hay que hacerle reparaciones. Hay que hacerle mantenimiento a nuestros vehículos para que no se deterioren y podamos ser competitivos. Pero el gobierno nos exige competitividad, amigo transportador, los usuarios de servicio público. ¿Cómo competimos si no le bajan al combustible? ¿Cómo competimos si no le bajan a los peajes? ¿Cómo competimos si nos van a colocar más casetas de peajes a nivel nacional? Ese es nuestro llamado para que todos se identifiquen. Porque si logramos bajar el combustible, nos va a beneficiar absolutamente a todo el pueblo colombiano. Partamos de ahí. ¿Cómo van los acercamientos con el gobierno y los camioneros? Bueno, nosotros ya llevamos 44 días de inmovilización. Y en esos 44 días hemos visto que el gobierno no tiene voluntad en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque ellos ya vendieron las vías a una multinacional. Y si nosotros no sentamos un precedente y le ponemos freno a esta situación, la multinacional se nos entró a Colombia y va a invadir todos los sectores de la economía. Durante este tiempo ellos han estado dilatando todas las conversaciones. Nos dan pañitos de agua tibia, pero soluciones concretas no hay. Soluciones en firme. Y que queden blindadas. Así como se están blindando los acuerdos de la paz, también queremos y le exigimos al gobierno nacional que blinden los acuerdos con los camioneros para que nunca más sean modificados y no nos veamos abocados a nuevos paros. Y decirle al señor presidente que si tuvo el placer de ir a La Habana y darle la mano a la persona que está negociando por parte de la guerrilla, ¿por qué no lo hace con nuestro presidente que es un colombiano y lo encuentra en Bogotá? Al lado del Palacio de Nariño, en el Ministerio de Transporte. No tiene que ir a otro país. Aquí en Colombia puede dialogar con nosotros y siempre hemos estado prestos a llegar a una solución por el bien y el desarrollo de todo Colombia. En estos últimos días el dólar se ha sostenido. Los dejo con los indicadores económicos del día de hoy y vamos a una pequeña pausa comercial. ¡Suscríbete al canal!